Sabe a jugar a pito de papelón, sabe a nata con arepapela Y sabe a mejor mi gaita si se canta en Navidad Sabe a jugar a pito de papelón, sabe a nata con arepapela Y sabe a mejor mi gaita si se canta en Navidad Sabe a conserva y maduro puro, sabe a chicha con canela Sabe a ritmo con candela, pues tiene el sabor más puro Sabe a conserva y maduro, sabe a chicha con canela Sabe a ritmo con candela, pues tiene el sabor más puro Me gusta por su sabor, a un grita en la llamadura Sabe a miel de abeja pura y a dulce de limón Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Y sabe a mejor migaíta si se canta en Navidad Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Y sabe a mejor migaíta si se canta en Navidad Me sabía lisa rellena, amando casi empanadas A dulce leche y cocadas y arepitas en la cena Me gusta por su sabor, a un grita en la llamadura Sabe a miel de abeja pura y a dulce de limón Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela Y sabe a calabazate y sabe a calabazate Y sabe a calabazate y es que el corazón me late Cuando a este ritmo yo toco Me gusta por su sabor, a un grita en la llamadura Sabe a miel de abeja pura y a dulce de limón Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Y sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Y sabe a menor migaíta si se canta en Navidad Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Y sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela Sabe a guarapito de papelón, sabe a nata con canela en panela